sagitario vamos a ver cómo te van a ir estos últimos días de septiembre pues fíjate que tú no sé si es porque eres uno de esos seres mágicos agradables bellos que siempre está de buen humor optimista etcétera etcétera pero te espero una semana bastante tranquila me vas a cerrar el mes bien y de buenas a diferencia de algunos signos que a los que no me les va a ir del todo bien pero en especial a ti creo que la vida se te comienza a poner de manera en la que van a empezar a llegar algunas oportunidades con las que vas a poder salir de tus problemas actuales y esta última semana pues mire aléjate de la gente negativa de esa gente que te dice ay no con toda seguridad eso te va a salir mal ay no yo no creo que te vaya bien en eso no 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 es que tú siempre estás pensando que todo va a ir bien y no las cosas no te van a ir bien esa gente de lejecitos por tu bien sagitario de lejecitos el optimismo que tú traes y la buena vibra que inyectas a la gente que está a tu alrededor va a ser buenísima porque porque hay muchos que andan un poquito tristones presionados de malas y ahí tenemos a nuestro maravilloso sagitario iluminando la habitación en la que entre no te me dejes influenciar de una manera negativa porque si vas a estar un poquito rodeado de algunas personas desagradables pero como ya es costumbre vas a saber muy bien cómo esquivar a esas personas y lo mejor vas a estar dotado de una energía incomparable para todo lo que hagas pero bueno en el amor para las parejas en cuestión de parejas se le van a suavizar muchísimo las cosas a sagitario ojo eh con esto no quiero decir que se vayan a acabar los reclamos de que si eres irresponsable que si no le pones mucha atención a tu pareja que si no pasas tiempo de calidad en casa que si hablas mucho con tus amigos que dejes el celular cuando estás en la mesa eso va a continuar porque pues tú eres así tú eres sociable y tú le vas a estar dando mucha prioridad a tu trabajo esta última semana de septiembre sin embargo sagitario no estaría nada mal que cumplas con tus horarios de trabajo y le dediques tiempo de calidad a la familia realmente digo no está bien eso que dicen por ahí de candil de la calle y oscuridad de tu casa así que tratemos de que tu pareja también te vea como ese ser mágico que tú eres vuelve a conquistar vas a estar de lo más lindo esta última semana y pues hay que aprovechar eso para que me arregles cualquier situación que traigas en casa con tu pareja de la familia política es decir la familia de tu pareja ahí si no te digo nada las cosas pueden llegar a ponerse un poquito ásperas por comentarios o porque de repente puede haber cosas que no te agraden sin embargo tómatelo con calma y ciérrame lo mejor que puedas este mes por lo menos en casa hay que mantener la armonía como de lugar y no seas parte de los pleitos si tu pareja comienza a discutir contigo busca la manera de salir de la discusión y evita que se vaya a ser más grande octubre va a ser un muy buen mes también para ustedes la gente de sagitario así de que no vayas a permitir que te vayan a amargar la última semana tu sonriente tu positivo tu optimista y a darle besitos a la pareja no te va a quedar de otra y no no me salgas con que es tu pareja la que siempre pelea no 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 en el matrimonio son dos así que son divididas las culpas agarra tu parte y a buscar soluciones no nos va a quedar de otra y bueno para los solteros esta última semana que les queda de septiembre creo que va a ser agradable tienes muchas probabilidades de conocer personas muy interesantes y más que vas a ser una excelente compañía porque porque tú estás de buena sin importar lo mal que vayan las cosas para ti no van tan mal así que ese optimismo que tú traes en este momento lo vas a poder estar contagiando a tus amigos y a la gente que te rodea y por supuesto te va a ser muy atractivo al sexo opuesto o bueno al mismo dependiendo de tus preferencias así que disfruta y disfruta bien lo que te queda de septiembre en el tema del trabajo va a ser una semana un poquito movida al grado de que puedes terminar muy agotado has estado bajo la energía de virgo por eso estás tan trabajador tan enfocado a tus cosas a temas profesionales todo lo que te queda de esta semana vas a estar totalmente enfocado al trabajo por eso es importante que no me descuides a la pareja si es cierto que pues tú necesitas ver que tu trabajo vaya bien que no falte nada en tu casa todo eso está muy bien pero acuérdate de cumplir tus horarios laborales irte a tu casa atender también a tu familia así como es una obligación tu trabajo la familia también date tus tiempos esto no tiene por qué modificar que estés enfocado a resultados esta última semana te vas a sentir muy pero muy capaz de hacer cualquier cosa que se te pida y también de lograr los proyectos que tengas en mente tal vez no a que los completes pero sí a darles un muy buen inicio porque porque comienzas a preparar el mes de octubre que como te digo va a ser muy bueno para ti a nivel laboral los que estén buscando trabajo esta última semana también es muy buena para repartir currículum y comenzar a ver la manera de salir de sus problemas no solamente laborales también de los económicos y hablando de lo económico en cuestión de dinerito aquí si vas a tener que meter el freno a algunos gastitos que estás haciendo hay que ver qué es lo importante sagitario no quiere decir que no vayas a tener dinero el dinero pues tú sabes que ha estado fluyendo a lo mejor no como a ti te gustaría ciertamente pero si hay que aprovechar la energía de virgo para que planees mejor tus gastos para que hagas las modificaciones que tengas que hacer en la manera en la que te estás administrando porque no es importante únicamente el hecho de que ganemos más también el que sepamos emplear correctamente nuestro dinero y dejemos aunque sea una pequeña parte para ahorro acuérdate sagitario que ya vienen las fiestas decembrinas y todos gastamos un poquito más de lo que tenemos que la cena que los regalos que la ropita que nos vamos a poner en navidad en año nuevo que los compromisos ya sabes no para el asunto de estar gastando en una cosa o en otra y es bien bien importante que tengas la voluntad de ahorrar para que para que me inicie es maravillosamente el año sí sí ya estamos hablando del 2025 ya lo tenemos encima de nosotros y una buena planeación de tu dinero te puede llevar a que tengas un 2025 muy pero muy relajado porque porque no te va a ir mal pero como te digo no basta con que te vaya bien también también es importante que vayas haciendo por ahí un pequeño ahorro deja no sé de comprarte el café en la mañana y llévalo desde tu casa y ese dinerito que te gastas en el café destínalo a estarlo guardando así comienzas un ahorro sin darte cuenta y aunque algunas personas dentro de tu familia pueden pensar que estás muy avaro y tacaño créeme que tú sí que vas a agradecer el estar pensando en ahorrar un poquito no es malo el ahorro al contrario yo diría así que ya sabes esta última semana de septiembre tú muy pero muy medido en tus gastos gasta única y exclusivamente lo que realmente necesites y no me tires el dinero en el tema de la salud si es que no tienes enfermedades que sean crónicas que estés descuidando todo va a ir maravillosamente bien te vas a sentir lleno de energía y digamos que va a ser pues una última semana de septiembre en la que vas a estar muy pero muy activo vas a traer energía un poquito sobrada y con esto es con lo que hay que tener cuidado para que no me termines agotado el mes no es solamente que tú sientas que traes energía sobrada también hay que entender que tenemos cuerpecitos humanos que necesitan descansar así que por favor no me exageres y tómate las cosas con calma si es que quieres gozar de una maravillosa salud lo que te resta del mes de septiembre sobre todo te lo digo porque desde el día 22 entró el sol en libra y esto hace que te sientas invencible pero que crees no eres invencible así que cuídate para que no te me vayas a enfermar absolutamente de nada porque ocupamos a entrar a octubre con el pie derecho te espero un gran mes así que trata por favor de evitar el estrés la ansiedad como tratando de cerrar el mes en armonía no te me preocupes demasiado los problemas siempre se arreglan y como te decía date un tiempo para tu familia para que te me relajes no todo tiene que ser trabajo y en el tema de la familia los amigos la pareja bueno hablando de familia sagitario tú no le puedes estar resolviendo los problemas a todo mundo ese gran corazón que tienes en ocasiones permite que se aprovechen de ti tú también de vez en cuando necesitas ser un poquito egoísta en temas de familia y ver que tú también tienes que resolver algunos problemas si ya sé que para ti es imposible ver a alguien en problemas y quedarte callado siempre ahí tenemos a nuestro sagitario sacando la capa y queriéndole resolver los problemas a todo el mundo pero yo creo que esta semana hay que dejar descansar un poquito al superhéroe y vamos a centrarnos en tus propios problemas si eres casado sobre todo en los problemas de tu casa y deja que la familia también trate de resolver algunos de sus problemas solitos tú pues si vas a estar de muy buen humor no vas a querer problemas pero en casa con la familia no va a ser así del todo por ahí vas a traer a más de uno queriendo buscar pleito queriendo discutir confrontándote evita esta gente no te me vayas a enredar en problemas que no son tuyos si ves que se están peleando dos miembros de tu familia mejor agarras tus cositas tus llaves tu bolsa o lo que tengas que agarrar y regreso despuesito pero no te me vayas a meter en problemas porque si pudiera cerrarme el mes con alguna pelea familiar no porque tú la inicies sí porque la misma familia te puede poner por ahí en problemitas porque te ponen en medio de un problema que ni siquiera es tuyo no pines no tomes partido deja que cada quien arregle sus problemas y mantente lejos de la gente negativa de tu familia también hay bueno que quieres todos en casa tenemos al negativo al que es bastante pesimista a esa persona que le encantan los problemas y tú no tienes por qué ser partícipe de nada de eso así que tú si ves problemas nos vemos después con los amigos también te puede tocar por ahí alguna aclaración que a lo mejor se te fue la boca comentando algo que no tenías que haber comentado y aquí te sugiero que en lugar de ponerte a discutir mejor una disculpa rápida oye no pensé que te fueras a sentir mal o no pensé que fuera mal comentar tal o cual cosa y yo te quiero mucho ya sabes a tratar de torear los problemas también con los amigos en realidad esta última semana de septiembre te va a ir bastante bien sagitario así que trata de disfrutar lo que te queda del mes y acuérdate prioridad que me salgas el mes de septiembre en armonía para que me comiences con el pie derecho octubre que nadie te quite esa sonrisa que nadie te robe ese optimismo porque como ya te dije esta última semana muchas personas a tu alrededor necesitan de tu bondad de tu optimismo pero sobre todo de tu buena vibra pero bueno mis angelitos yo hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo y ya se la saben si les gustó el vídeo regálenme un like para ustedes son gratis a mí me ayudan muchísimo si quieren ayudar más a la abuela compartan este vídeo con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales y si no están suscritos a mi canal suscríbanse que yo sé que este canal les va a gustar pero bueno mis angelitos ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchísimas gracias por su tiempo y que se la pasen muy bien en esta última semana de septiembre bendiciones